Y con este fondo hermoso, vaya nuestro saludo a todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Desde acá, desde el corazón de Guatemala, feliz día de la independencia, felices fiestas patrias, ¡que viva Guatemala! ¡Muchas gracias! ¡Que vayan nuestras almas y acompañando a este son guatemalteco, que hace de ser puro guatemalteco! ¡Que viva Guatemala! ¡Que vayan nuestras almas! ¡Que vayan nuestras almas! ¡Que vayan nuestras almas! ¡Que vayan nuestras almas! Gracias por ver el video.